Sobre la mesa me encuentro con un gran amigo, gran profesional, el que nos endereza, el que nos compone, el que nos quita los dolores, el que nos quita esas cadenas tan terribles de estar sintiendo día a día tantas molestias en el cuerpo, con nuestros huesos, con nuestros músculos y en general con todo lo que pasa en nuestro cuerpo porque todo es integral. Y por eso hoy tenemos con nosotros al quiropráctico, confidente, amigo, Enrique Cepeda, ¿qué tal? No, no, momento, nada que no, vamos, yo lo voy a llamar, ahí hay una dinámica. Ay, 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 pobrecito, mi rey, mi vida, ya vino el doctor, ya vino, un besito al tío Quique, besito a tía María, no, besito, no, no, besito, porque de verdad, él lo siente, de verdad, ahí está, muy bien, está linda la tía María, muchísimas gracias, tiene reflujo, tiene reflujo. A mi tío me regañó, si yo le decía que él era como la mamá del bebé, él es el abuelito que se las puede todas como mamá, el chúper abuelito. Y hoy estábamos hablando del reflujo en el bebé, de verdad, que es una molestia muy tremenda para muchos bebés. Muy tremenda y muy común, extraordinariamente común, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a enseñarles a todas las mamás en casa, ¿verdad?, vamos a enseñarles qué es lo que podemos hacer para poder aliviar al bebé con este síntoma, ¿verdad?, del reflujo. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas? ¿Cómo inicia? ¿Por qué les da reflujo a los bebés? Hay una causa primaria, ¿sí? La causa primaria es que todos tenemos un esfínter justo acá, ¿verdad?, que es el que conecta el estómago con el esófago y el esfínter es una especie de válvula. Entonces, muchas veces esta válvula no cierra y al no cerrar, los jugos gástricos van a subir por el esófago y es donde va la leche, quema y hay muchos, muchos problemas. ¿Provoca tos? Provoca tos también. Hay gente que tiene una tos persistente y es por el reflujo, no es porque tiene catarro, gripe o algo así. ¿Puede doler el pecho? Bastante, bastante, sí. Es que son los síntomas que tiene el chúper nieto, María. A ver, mi amor, te va a revisar, Quique, sí, Quique. Bueno, ya que vivimos de las causas y demás. Sí, esa es una de tantas. ¿Qué podemos hacer nosotros para que los bebés de verdad tengan una mejor calidad de vida y menos sufrimiento? Miren, hay dos maneras, dos técnicas que podemos utilizar para poder lograr que el bebé ya no esté pasando por estos síntomas. Una es tocándolo y otra es sin tocar. ¿Cómo así? Wi-Fi. A ver, a ver, a ver. Bluetooth. Bluetooth. Es que ya vienen tan tecnificados los niños ahora, ¿verdad? Ya van a traer su chip incrustado. No, ya eso va a pasar. Por supuesto que sí. No se lo dejen poner. Miren, primero localizamos. Vamos a ver la primera, la técnica de cómo poder hacerlo tocando al bebé. Primero vamos a localizar el esfínter del bebé. Buscamos dónde está la, dónde termina su esternón, ¿verdad? Ese me toca perfectamente. Y acá, sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que el bebé también esté un poquito más cómodo, ¿verdad? Y empezamos a hacer este golpecito. Puede intentarlo. Suave, porque obviamente todo está muy frágil aquí adentro, ¿verdad? ¡Muy cielo! Entonces, con este golpecito lo que vamos a hacer es relajar el esfínter. ¿Puedo probar? Y lograr, claro que sí. A ver, María, ya, empezá. Ay, no, 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 no. Empezó a entrenar. No, yo soy bombera, entonces es que en algún momento tengo un problema. Ah, hay malinterpretación. Por favor, malinterpretativo de parte. Yo me estaba ilusionando. Yo me estaba ilusionando. ¿Qué te iba a hacer aquí? No, nada que ilusionarte, nada. Sí. Ojo que los dedos siempre van a ser como que estiendo clavitos. Sí, porque de hecho hasta cuando uno hace RCP en los niños es acá. Sí, mi vida. Entonces aquí como clavito más. Dos dedos. Y suavecito. Suavecito, porque no son huesos todavía, son cartílagos. Cartílagos. Y lo que buscamos es cierta relajación, ¿verdad? Entonces lo hacemos ahí. Eso es tocando al bebé, ¿sí? Son, siempre van a ser un golpe continuo al mismo ritmo, ¿sí? ¿Al ritmo de...? Al ritmo que yo me vaya sintonizando, ¿verdad? Con el bebé. Y otra cosa es la misma intensidad. No lo hacemos más fuerte ni menos fuerte, encontramos una intensidad y ahí nos quedamos en esa intensidad y en la misma ubicación. Puede ser un minuto o dos minutos y ya con eso el esfínter va a empezar a cerrar, ¿verdad? Y ya vamos a evitar que tenga reflujo. Eso es tocando al bebé. Ahora, vamos a imaginarnos que Tito es la mamá del bebé, ¿verdad? Entonces los bebés nacen, todos nosotros habiendo sido bebés, nacemos. Mejor María. Pero ¿por qué yo si yo no quiero ser mamá? No, pregunte final. Pero eso no hay plan B. No, no hay ni plan B, ni C, ni D. Nacen con unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el niño termina hablando como el papá o mamá, termina caminando como ellos, come como ellos y todo. ¿Por qué? Porque el bebé lo que quiere es buscar sobrevivir. Y para sobrevivir va a copiar. Entonces yo le hago así y él hace... Sí, entonces Tito es la mamá, ¿verdad? Entonces buscamos el esternón, ¿verdad? Ahí se toca el bebé. Por ahí, el Tito... Él es engreído. Sí. Ahorita puso el esternón muy duro. Acá, lo puso duro. Está bien, pues. Ahí está. La mamá probablemente va a tener reflujo también. Y no te puedo creer que haciendo yo este... Sí, pero frente al bebé, siempre, frente a él. Teniendo contacto visual. Contacto visual con él, lo tenemos aquí, ¿verdad? Y empezamos a tratar el reflujo en la mamá. Sí, dale, ahí, dale. Yo sé. ¿Verdad? De verdad que se siente... Empezamos a hacer esto. Qué agradable. Todo el estudio. Lo podemos hacer solos. No es necesario que venga alguien y lo haga también con... O sea, tú también tienes que aprenderlo a hacer tú, pues no es necesario. Sí. Ahí está. Ahí está. Imagínemos que yo soy la mamá, ¿verdad? Yo soy la mamá del bebé, entonces vengo. Lo tengo frente a mí, busco mi esternón, llego al final del mismo y empiezo a dar golpes. Y estos golpes no son tan duros, ojo, que no es... Empezar a darme duro, pero sí es con cierta fuerza, continuidad y vaya a relajar el esfínter. Yo me voy a sentir bien, voy a quitarme el reflujo yo y al bebé se le va a quitar. Porque si el bebé tiene, mamá puede tener también. ¿Y papá? ¿Toda, mamí? Papá también. Los bebés van a copiar hasta los tres años de edad, de mamá. De ahí en adelante ya copian de papá, ¿verdad? Ya copian muchas cosas. ¿Con qué razón? Ahora entiendo, saludos, mamá. Entonces van a copiar la manera de comer, pero van a copiar también muchas veces las mismas enfermedades. Ahora entiendo. ¿Cuántas explicaciones nos traes cada vez que los visitas, mi Quique? Entonces ya con esto vamos a ir ayudando a que el bebé vaya teniendo cada vez menos, 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 ¿verdad? No quiere decir que con una vez ya se acabó, se terminó, ya quedó curado totalmente. ¿La leche materna produce reflujo? No tendría por qué. La leche materna siempre va a ser el mejor alimento que vamos a encontrar. Siempre, siempre, siempre el mejor. Cada mamá tiene diseñado una fórmula específica para su propio bebé. Ahora tengo una pregunta. La verdad es que estamos ya, para finalizar, lo prometo, tarántula de ocho patas. Y es que, por ejemplo, es en serio, estamos acostumbrados a tener a Quique cuando tenemos problemas de columna, de huesos, de músculos, de articulaciones y demás. Hoy estamos tratando otro tema y la verdad es que también es integrar al cuerpo. Si las personas en este momento nos están viendo y quieren una cita, Quique, realmente, ¿cuál es lo que engloba? Puedes ver desde niños, grandes, porque el cuerpo es uno solo y a veces es una cosa la que trae otra y otra y otra y otra. Yo lo digo en este momento para que ustedes desde ya hagan sus citas al 5426-8883. Pongan mucha atención, llame y vaya porque desde los más chiquitos hasta los más adultos de la casa pueden tener verdaderamente, pues, ya, quitarse el dolor, quitarse las molestias. 5-4-2-6-8-8-8-8-3. Muchísimas gracias, estamos para servir. Bueno, mi amor, vengase ya con el chuperabuelo. Se despide el tío Quique. Tía María. Y ahí tenemos una invitación a continuación, por favor, porque dice la tarántula de ocho patas que tenemos una nota. Ahorita son 16. Ah, son 16, sí, sí, sí. Que hay una silla que cabe en un bolsillo de ese. En un bolsillito. Ya, ya, mi amor, gracias, ya, ya. Bueno, depende del tamaño, no creo que una silla para mí.